Desde los territorios, las mujeres solicitan que en el Presupuesto General de la República se incluyan políticas públicas para prevenir la violencia contra la mujer, asegura Marilea Reynosa, integrante de la sociedad civil. Desde los territorios, las mujeres exigimos que el gobierno trabaje de la mano con nuestra agenda como mujeres, más presupuesto en los gobiernos municipales y centrales, poner fin a toda la forma de discriminación contra las mujeres y niñas, eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres en el ámbito público y privado, incluida la trata y la explotación sexual. Necesitamos formulación de políticas de protección social a la medida de las necesidades de las mujeres. Reynosa afirmó que la violencia hacia las mujeres, tanto en lo rural como en urbano, ha crecido a tal punto de ser considerada por algunas organizaciones como una pandemia. La violencia hacia las mujeres, como dicen muchas organizaciones de sociedad civil, es una pandemia en nuestros días. Esta ha crecido exponencialmente desde hace dos años, limitando el desarrollo de las mujeres. La violencia hacia las mujeres la vivimos tanto en lo urbano como en lo rural. Cada día las mujeres estamos expuestas a la violencia en lo económico, en lo político, en lo social y en todas las edades. Las mujeres somos actoras de desarrollos y aportamos a la economía de un país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.